Se ha tirado tu tía todo el día arreglando la habitación. Si me encuentro ni una sola cosa fuera de donde estaba... ¡Puede, vente! ¡Adián, las tareas! ¡Voy! Es que al final me va a enfadar. No, le está yendo 20 para tontear y ya se ha acabado las risas. ¿No entiendes, Adrián, cuando llega a los límites de las cosas? Sí. Bueno, por más te vale que me entiendas. Tú. ¡Eh, payaso! Ya os puedo desolvardarlo para Halloween y ponernos tijamas. Espera, mirad el perro que me voy a quedar. El perro baño. Ven. 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 ¡Ay! ¡Oh, qué depresión se ha cogido, mi hijo! ¡Venga! ¡Adri! ¡Adri! ¡No! ¡No me grabes! El perro viviente. Mira, graba, graba el suelo. ¡Graba el perro! ¡Mamá! 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 Parecía una bolsa alante, primo. Primo. ¡Mamá! 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 Mira, mamá, regáñame. Pero es mentira. ¡Eh! Niño, cálmate. ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Puedo darme con esto! Ven Chucho Se acabó, porque al final un ratito de risa se va a convertir en cabrío, ¿eh? Venga, se acabó Oye ¿Ahí ya me has escuchado? Sí, ya voy Se acabó sin ir a coger las cosas